El Ministerio de Trabajo anunció que sometió a consulta pública una resolución para formalizar el trabajo doméstico, al que según datos del Banco Central se dedican 239,022 mujeres y 20,216 hombres en República Dominicana. La intención es mejorar las relaciones laborales a través de un contrato, así como fijar el tiempo de labores, salarios, vacaciones y la protección a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social a los trabajadores de este sector históricamente olvidados. El borrador establece, entre otros puntos, que la jornada del trabajo doméstico no podrá ser mayor de ocho horas diarias ni mayor a 44 horas semanales, teniendo entre jornada y jornada un descanso obligatorio de no menos de nueve horas, así como el derecho al pago de preaviso. La decisión ha generado reacciones a favor y en contra, mientras que algunos sectores advierten que la medida terminará afectando a este segmento laboral, compuesto mayoritariamente de mujeres, debido a la carga económica que supondrán para los empleadores. El Ministerio de Trabajo asegura que lo que busca es dar cumplimiento al Convenio 189 sobre trabajo doméstico, que fue aprobado por el Congreso y promulgado en el 2013, y que debería estarse aplicando desde el 2015. Hoy en la mesa de esta noche, María Sela, escucharemos todas las campanas. Y con nosotros en nuestra mesa, en el día de hoy, contamos con Ruth Medrano, licenciada en Administración de Empresas, posee maestría en Seguridad y Protección Social y es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, Fenamutra. Gracias por estar con nosotros, Ruth. Elena Pérez, secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, miembro del primer comité ejecutivo de la FIT y secretaria nacional de la juventud de la CNUS. Yo creo que tú estuviste en la mesa. Sí, en el panel pasado. ¿Qué hicimos hace? ¿Hace cuánto tiempo? Hace ya casi dos años. Casi dos años. Sí, es un tema que hemos tocado en varias ocasiones. En más de una ocasión. Hoy también contamos con Juan Rosario Grateró, abogado catedrático de la Pucamayma y Barna School en la materia laboral y seguridad social. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Primera vez. Este es primerizo, ¿verdad? Sí, sí. Eres primerizo con nosotros. Y Cándido Mercedes, sociólogo. Ese no es primerizo. Ese ya es. Ya es. Uh, uh. Es sociólogo y consultor con maestrías en alta gerencia, experto en gestión humana, cambio organizacional, académico, profesor. Gracias por estar con nosotros, maestro de la sociología en República Dominicana. Diana, allá en Canadá, Camila, nos vamos a una pequeña pausa. Preparen sus preguntas, todas las dudas que puedan tener a través de nuestro Twitter en Mariacela o nuestro Instagram en Mariacela. Este es un tema que piqui se extiende y tiene a mucha gente preocupada. Vamos a aclararlo todo, pero vamos a ponerlo todo sobre la mesa. Nos vemos en Instagram. Bueno, señores, vamos a hablar de este tema de los trabajadores y trabajadoras domésticas que por primera vez ya parece que va en serio una regularización de sus derechos laborales porque hasta ahora tenían en el Ministerio de Trabajo ciertos derechos a pesar de que la OIT, como habíamos dicho anteriormente, la República Dominicana había firmado ese acuerdo, se había ratificado, se había convertido en una ley, pero nunca se había aplicado. En el Ministerio de Trabajo estamos hablando del salario 13, los derechos que les toca, por ejemplo, a choferes, a jardineros, no solamente a las niñeras, cocineras, las que lavan o limpian, sino también a todas aquellas personas que trabajan fijos dentro de un hogar y prestan sus servicios de otra forma, aunque sea fuera del mismo. Hablábamos del salario 13 y de las vacaciones, pero los demás que tienen los demás trabajadores no les tocaban a ellas. Me gustaría saber, antes de empezar a tratar cada uno de esos nuevos que dice el Ministerio que podrían ser los nuevos derechos, que espera que esos sean los que se aprueben, Cándido, cuántas personas se dedican al trabajo, lo decía el informe, pero dentro de todo, tú tienes algo muy sectorizado que a mí me interesa, porque el Ministro de Trabajo ha dicho que a propósito, tengo que decirlo, lo invitamos, invitamos al agente del Ministerio, la respuesta fue, en este momento el sector gubernamental no puede entrar en debate, debemos ayudar informando, si nos metemos a debatir pudiéramos coartar las expresiones, entendemos que la función ahora es informar para que el debate se produzca con los mayores niveles de información posible. Anoche estuvo una entrevista en Telenoticias donde dio a conocer en detalle todo esto, valga la cuña para acabada. Adelante. Mira, lo primero es saludar la iniciativa del Ministerio de Trabajo, porque estamos hablando de que la OIT aprobó eso en el 2011, República Dominicana lo ratificó en el 2015, y cuando se ratifica es fuerza de ley. Entonces, hay que aplaudir esa iniciativa, y esa iniciativa es para un debate, porque la resolución no es definitiva. Pero acuérdense que nosotros vivimos en una inmensa arritmia histórica. Por ejemplo, nosotros teníamos un código de trabajo del 51, que es 41 años después, que se aprueba el de 1992, pero el del 1992 va a tener 30 años ahora en junio, y el código de trabajo, el código de trabajo, en el numeral 258, 259, 260, 261, 262, contempla todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico. Y eso es bueno. Ahora bien, ahora tenemos que tomar lo que se llama la radiografía social de la sociedad dominicana. Y esa radiografía social te dice, bienvenido a todo eso, vamos a comenzar a regular y a controlar, según el código y la resolución de la OIT. Hay que comenzar a regular y a controlar, porque Camila y tú, que yo sé que son muy buena gente, pueden estar dándole un estrapetí, como diría un abogado, a ese empleado doméstico. Pero hay gente que creen que ella tiene que trabajar a 24 horas del día, no le dan fin de semana, apenas le dan domingo en la tarde, y el código dice que son 36 horas mínimas. Le pagan 3 centavos, teniendo posibilidad de pagar más. Me entienden, entonces creen que, perdonen la palabra, creen que no son gente, que estamos en el periodo de la esclavitud. Y esto vendría a comenzar a regular. Ahora, ¿qué falencia tiene? Tenemos 259 mil, 239 personas. El trabajo doméstico está caracterizado por la feminización. Hay más mujeres, claro. Hay más mujeres. Dentro del hogar, el dominio y lo que hace sentir más cómoda la familia es una mujer, no un hombre dentro del hogar. Exacto, es difícil para... En esta cultura machista tú tienes que un trabajo... En cualquier cultura, te digo. Porque afuera también son mujeres la mayoría. Entonces, hoy en día estamos hablando ya de la economía del cuidado. Y el trabajo doméstico forma parte de la economía del cuidado. Que si bien es cierto, no se calcula en el Producto Bruto Interno, en República Dominicana las trabajadoras domésticas son el 5% de la gente contratada en República Dominicana. Es mucha gente. Es mucha gente. Y ¿por qué es importante, señor abogado, nosotros comenzar a regular, controlar? Porque es un derecho humano de las mujeres. Exacto. Es un derecho humano. Ahora, debe verlo como un proceso. Miren, cuando vino el confinamiento, la desvinculación fue total. Sí, claro. Menos del 10% ayudó a esas trabajadoras. Exactamente. Mucha gente le siguió pagando, pero otras no. Pero la mayoría no. La mayoría no. Entonces... Pero eso pasó en muchísimos también sectores laborales. Vamos a ver, por ejemplo, los colegios... Sí, pero fueron cubiertos por el gobierno. Pero como eran formales, estaban en fase o en algún suicidio. No necesariamente todas las actividades comerciales, porque recuerda que hubo actividades comerciales que estuvieron excluidas, como el sector de telecomunicaciones, el sector farmacéutico, que no tuvieron inscripción en fase. Una persona que trabaja 20, 25, 30 años dentro de una familia... Yo estoy segura que la gente ya la considera parte de su familia y generalmente son muy buenas, pero no tienen por ley una obligación de darles algo para que puedan retirarse con dignidad. Pensión no tienen. Y no tienen una pensión, que tampoco será... Pero ahí viene que la resolución que hay que trabajarla manda a la seguridad social. Ahora tenemos que decirle a ese distinguido... Padre de familia. Luis Miguel, que yo lo admiro mucho, Luis Miguel de Cance, decirle a qué seguridad social tú envía a la trabajadora doméstica. ¿Al régimen contributivo? ¿Al régimen contributivo subsidiado? ¿Al régimen contributivo totalmente subsidiado? Pero además, la OIT en la resolución no lo contempla. En la resolución de la OIT, del Ministerio de Trabajo. No te dice... Aquí hay caracterizaciones del trabajo. Por ejemplo, tú tienes trabajo a tiempo completo. Trabajo al tiempo parcial. Y aquí la OIT te dice que cuando una persona trabaja ocasional, no está contemplado como trabajadora doméstica. Exacto, pero el ministro dijo que la persona que trabaja ocasional, lo estaba escuchando anoche, que la persona que trabaja, que hace trabajos ocasionales, le toca lo mismo que la ley tiene para el resto de trabajadores. Es decir, los informales o los... No es considerado los trabajadores de mesa. Los que no son fijos, los que prestan servicio. Entonces, esos prestan servicio en diferentes casas. Claro. Y la pregunta sería, ¿tendrán seguridad social? Las tendrán que pagar ellos. Pero creo que debemos entonces ir a lo que dice, lo que aprobó el Congreso de la República Dominicana cuando ratificó el convenio. Y dice lo siguiente, sobre ese punto que ustedes están diciendo. La expresión trabajador doméstico designa a toda persona de género femenino o género masculino que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo. Una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica sin que éste sea una ocupación profesional no se considera trabajo doméstico. Claro. Bueno, es su trabajo. Lo que pasa es que lo hacen diferentes viviendas. Por ejemplo... Exacto. Entonces, está claro que esto aplica a los que no son esporádicos ni ocasionales, sino a los que son fijos. Vamos a conocer lo que ustedes han entendido de esta resolución. Porque a mí se me quedó algo, que era lo que yo te estaba preguntando. Si el ministro dice el salario mínimo, que es algo por lo que debemos empezar esta mesa, debe ser sectorizado, ¿a qué se refiere? Tú hablabas de los diferentes estratos, lo que ganaban las familias en República Dominicana para... Porque una familia no es una empresa que se lucra, que gana. Se ha dicho que las familias tendrían que constituirse como empresas. No, eso es un disparate. Privadas en la DGI. Eso es un disparate. El convenio no dice eso. No, no lo dice. Ni el ministerio no dice eso. Ni la resolución tampoco. Ni la resolución tampoco. Ni el ministerio tampoco. Al contrario, hablan de simplificar todos los pasos. Incluso digitalizados. Usted que sabe más que yo de eso, que tenemos que trabajar porque en este país, desgraciadamente, hay 23 salarios mínimos. Así es. Ok, vamos a hablar de eso. ¿Cuántos hay? Hay 23 salarios mínimos. 23 tipos de salarios. Exacto. Pero si tú te vas y desagregas, en construcción hay más de 28 salarios mínimos. Ok, pero de los hogares de clase media que suelen contratar a una persona fija, porque los demás pueden hacerlo con alguien que venga a ayudar, la prima, esto, pero los hogares de clase media. Mira. Porque no hablemos de la clase media alta. Eso va a ser un proceso, como yo hablaba con Julio. Y saludamos la resolución. Y es derechos humanos, derechos fundamentales, evitar la violencia, el trabajo forzoso. Eso se da actualmente. En el siglo XXI en República Dominicana. Pero háblame de esos salarios. Mira, ¿qué ocurre? En República Dominicana, el ingreso per cápita es de 8.332 dólares. Pero cuando tú buscas el 10% más pobre, es 1.708 dólares anuales. El 65% de la población dominicana, el 65%, tienes menos del ingreso per cápita. Y solo un 10%, y ahí me incluyo yo, tenemos ingresos per cápita por encima de 34.000 dólares anuales. Pero estamos hablando de que esos son los que contratan, 250.000, 260.000 pesos. No, mi amor, la realidad social nuestra no es así. Aquí hay gente que esa compañera la contrata tú por 20.000 pesos y a su vez ella su contrata a una amiga por 5.000, 7.000 pesos para que la atienda a los niños. Para que le vaya a atender a los niños. Esa es la realidad nuestra. Eso es así. Por tanto, en términos de seguridad social, el Ministerio de Trabajo tiene que trabajar eso. Ok. Para no dejarlo ausente a ellos. Para no dejarlo, a que lo decidan la gente con sus sugerencias. Exacto. Y para que no hagamos una ley que al final nadie la pueda cumplir. Quiero escucharlas a ustedes. Ya, exacto. Antes de escuchar aquí al abogado laboral que está con los cañones. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Esto es una tremenda oportunidad. Estamos haciendo historia en República Dominicana. Como bien decía Diana, hace un tiempo se puso de moda el tema y ahora vuelve al tapete y por primera vez entendemos que viene a ser aplicado dicho convenio. Usted hace una radiografía excelente. De verdad que sí. De esos 259 mil y pico de personas que se dedican a los cuidados o al trabajo del hogar, déjenme decirle que la zona franca está en competencia con ellos o si no está en competencia, los trabajadores del cuidado, las trabajadoras del cuidado, les superan. ¿Por qué quiero decir esta estadística que usted está sintiendo? Porque es un sector que lo vemos como muy productivo, muy proactivo, pero que siempre va de mano del gobierno. Siempre va de mano de incentivos, ¿verdad? Para la productividad. Partiendo de ahí, quiero que no quitemos toda duda, todo miedo, toda inquietud, porque tiene que haber un acompañamiento, como dice el convenio, en todos los sentidos. El Ministerio de Trabajo es el garante de adoptar cuántas medidas sean efectivas para que la aplicación pueda fluir. Entonces, en este sentido, llama a consulta pública, entendemos que fue un proceso de legitimación o de socialización, pero no necesariamente pudo haberlo hecho porque pudo haber también llamado al Comité Nacional de Salario para determinar eso. ¿Por qué? Porque el salario mínimo, si se viene a establecer, va a comenzar a definir muchísimas cosas. Por ejemplo, la puerta de entrada a la seguridad social por el salario mínimo cotizable, que es otro tema, ¿verdad? Sin embargo, hablábamos de 23 salarios más algunos de ellos con categorías diferenciadas dentro del mismo rublo. Construcción, agrícolas, ¿verdad? No es lo mismo un ganadero que un agricultor, sin embargo, es el salario del campo. Entonces, en ese sentido, las trabajadoras del hogar también vienen a ser con un salario mínimo y tipificaciones, que aclara muy bien que lo que son esporádicos no se va a determinar como un salario formal. Exacto. Entonces, ¿hasta ahora, cuáles son los salarios que priman y en porcentajes? Me imagino que ustedes tienen que tener más o menos esos números. Sí, nosotros en conjunto con INTEQ para el 2015 hicimos un estudio donde arrojó que los salarios que devengaban las trabajadoras del hogar a nivel general eran, auxilaban entre los 5 y 6 mil pesos. O sea, estamos hablando en promedio de salarios de miseria que realmente para una familia dominicana con el alto costo que tiene la canasta familiar en la actualidad realmente no alcanza. Hacen magia las compañeras realmente para poder llevar un pedazo de pan a sus mesas. ¿Qué porcentaje gana más de 10 mil pesos? ¿Ustedes tienen ese dato? No, no tenemos el dato de qué porcentaje gana por encima de los 10 mil pesos pero es muy mínimo realmente. En su gran mayoría este es el salario y desde nuestra experiencia y hablo con ejemplos vividos, contactamos a una joven en una comunidad que le dicen CEA, CEA Parra, una joven de 16 años trabajaba en una casa de familia ganando 2 mil 500 pesos y saliendo quincenal a ver su familia y menor de edad. Pero eso tiene que ver, escúseme, va Juan, eso tiene que ver con el tejido social de la pirámide social de República Dominicana. Hay gente que paga 20, 25 mil mensuales y yo te puedo decir que alrededor del 10% de la población dominicana que tiene trabajadora doméstica paga más de 15 mil pesos. Eso es así. Honestamente. Pero el 10% es un poco como quiera en comparación con el grueso ¿cuál es el salario mínimo que debería tener un trabajador doméstico o trabajadora doméstica? Ese es el reto ahora. Ese va a ser el reto. Pero ustedes, ¿cuál es la expectativa de ustedes? Lo que pasa es que ahora las expectativas de nosotros, nosotros quisiéramos reservarla para el escenario del Comité Nacional de Salario. ¿Por qué? Porque va a depender de muchas estadísticas y de levantamientos que precisamente ahora estamos haciendo. Porque ese, yo tengo entendido, 9.8% de todas las familias son las que contratan este servicio. Bien, por lo menos de manera fija, no de manera esporádica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Claro, hay hogares que prácticamente ahí se produce más que cualquier empresa porque ahí es que se hacen los lobbies, ahí se invitan grandes personalidades, ahí hay muchos brindis, eso es de catering para allá. Entonces, ya eso es otra, sí. Pero eso son lo muy mismo. Pero ocurre. Realmente, totalmente con un cándido, con relación al tema de lo que percibe una doméstica, la realidad del mercado de trabajo es que una doméstica está percibiendo más de 15 mil pesos, inclusive 15, 20, inclusive hasta 25. En muchas ocasiones. porcentaje, porque la realidad es un 10% solamente. El porcentaje, lo que se tiene que hacer es un trabajo coherente, transparente, ¿verdad? A través del Observatorio del Mercado Laboral para que se pueda realizar, en este caso, una estadística que pueda reflejar la realidad. Porque 2.500 pesos, ¿verdad? Como dice nuestra estimada, que no tengo por qué dudarlo, es algo que realmente... Sí, son los extremos. Esos son los extremos, es lo mismo que el 25 mil y el 2 mil. Claro, porque en la práctica real, usted abre los teléfonos y usted llama a cualquier persona, o sea, madre de casa o padre de casa y le va a decir cuánto es el estimado que percibe, en este caso, una doméstica. Y recordar que la trabajadora doméstica, a través de nuestra ley 1692, se estableció que viene siendo un 50% restante de su pago, lo que percibe de salario, pero también de los beneficios que ésta percibe. Es que no se ven como beneficios en la resolución del Ministerio de Trabajo. Eso es una de las OIT. Estamos hablando de alimentación. Claro, de alimentación. De salario en espera. Pero la organización, sí. Sí, inclusive la alimentación entra dentro de esto, pero también la vivienda. Recordarle bien claro, como dice Don Candido, con relación al Código de Trabajo, bueno, el Código Trujillo de 1951, que esto vino con la ley 1692 a traer que muchas de las trabajadoras domésticas que no tenían un grado, tal vez, de capacidad educativa en este caso, que no sabían leer, escribir, tuvieran un acceso a un trabajo y que de una u otra manera pudieran sostener. muchas no tenían tampoco un lugar decente donde vivir, albergue, una casa y todo lo demás, pero eso ha cambiado mucho. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. Ya hablamos de salario, hablamos de lo mínimo que debería ser, bueno, no, porque no dijeron, ustedes están esperando la mesa, pero yo sé por dónde van a ir. Mira, ahí hay que acotarle al tema del salario que ese es otro mandato del convenio, o sea, que eso es algo que hay que establecerlo sí o sí en República Dominicana, que no se puede quedar pululando por años en el Comité de Salario para que se decida, que eso hay que decidirlo ya, cuál es el salario mínimo. Hablemos del preaviso, que ese es un tema que también se contempla en esta resolución y que ese preaviso, decía ayer el ministro, el preaviso es que tienes que avisar una semana antes, dos semanas antes o un mes antes, dependiendo del tiempo que tienes trabajando, tanto el empleador como el empleado, pero que si no se cumple dentro de eso, entonces hay que pagar. Perdón, distinguida dama, está en la resolución, pero está aquí, que tiene 30 años, claro, en el Código de Trabajo. En el Código se tiene 30 años, esa es la inmensa como en la ley de seguridad social estaba también la ley de desempleo, digo la cobertura de desempleo. O sea, lo de los preavisos, eso tiene que ser que eso no se discuta ya, que eso, dime Camila, que tú querías. Yo tengo otra pregunta, pero vamos a la pausa. pero eso para cuando regresemos después de la pausa. Ya volvemos.